Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los juguetes de Arantxa Ya llego Arantxa Y estoy aquí, pues, en Arantxa City Porque como me habéis pedido Tanto, tanto, tanto en Instagram Que muestre mi casita de madera Pues hoy ha llegado El día tan esperado para vosotras Voy a haceros un House tour de mi casita Pero es nueva, eh ¡Mirad! ¡Venid, venid! Vamos a entrar Estáis preparados Para verla acompañarme ¡Ay! ¡Un momentito! ¡Venid, venid! Voy a subir la persiana Para que tengamos más luz ¡Listo! Ahora, vamos, seguimos con el YouTube Aquí está el salón Tenemos aquí Unos asientos Pero que se hacen cama por la noche Ya lo veréis Que a lo mejor invito a mi madre A jugar al Roblox Me lo pensaré Aquí tenemos una mesita Con mi libreta de caligrafía Un falorito Por si no tengo luz Pues utilizo eso Ahí también tengo una lámpara Aquí tengo una estantería Con un montón de cosas Mirad que gracia Esto a que parece una cámara Pues no Es una lata o caja Como le queráis decir Pero es de metal Aunque no es una cámara de fotos Continuemos Aquí tenemos un montón de libretitas Con un montón de cositas Luego aquí tenemos Pues mi joyero Donde guardo joyas Y pues aquí cajitas Y juguetes de porcelana Aquí tenemos Mi tocador Aquí hay collares De Bedroom Forever Luego aquí tenemos Pulseritas Y aquí abajo anillos Aquí tenemos Pues unas Tocaditos O como le queráis decir Decorados Para el pelo Con unos Vestidos que tengo Que también están aquí Aquí también tenemos Y por aquí también Tenemos Una diadema súper bonita Y otra diadema aquí De Abel y Lula Bueno pero continuemos Aquí está mi cocinita Bueno ya me compré Este modelo Porque me encantó Porque pues La nevera se abre Todo se abre El horno funciona Y un montón de cosas Pero como todas 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 Pero casi todas Las cocinitas Son de pequeña altura Para más pequeños Pues voy a pedir A un carpintero Que me ponga patitas Y de paso Le voy a preguntar Si me puede poner Unos cajones Para yo guardar Mis verduras Y todo eso Bueno mirad Esto que guay Voy a coger Un poquito de agua Mmm que rica Y mirad Pero primero Voy a prepararme un mate Ahora sí que sí Después de este vídeo Me lo voy a tomar Aquí tenemos Pues para fregar Aquí para colgar Pues cositas Aquí tengo Pues unas cajitas Aquí para guardar Todo Porque como ya os he dicho No tengo En donde guardarlo Así que pues Lo guardo todo Aquí Aquí tenemos Mi cafetera Que ya pues Yo creo que ya Sabíais que tenía Esta Y pues aquí puedo cambiar De todo Voy a seguir Esperando que se me haga el café Y continuemos Aquí tengo Mi microondas Luego por aquí Tengo latas Que la verdad Es que si os digo No tengo nada En esas latas Tendré que guardar Algo No sé Cuando tenga Por ejemplo Galletas Si hayan cocinado Galletas O muffins Pues los meto En las latas Aquí tengo pues También para comer Algo La tostadora Y por aquí abajo Tengo para guardar Cositas Aquí tengo Más Para guardar Cositas Aquí está El horno Y aquí tengo La lavadora Si que por fin Tengo lavadora Que se abre Por aquí Y por aquí Y por aquí La nevera Con su congelador Y aquí tengo pues La nevera Como os he dicho Pues solo tengo Comida fría Y aquí tengo Un teléfono Que yo creo que Por la noche Voy a llamar Algún servicio Para que me traiga Algo de comer Porque hoy No me apetece cocinar Y aquí tenemos Mi closet Está lleno Lleno de ropa Aquí tenemos Unos zapatitos De mayoral Que me encantan Luego también Aquí me compré En una tienda Creo que de edad De México Que me compré Unos tenis De los neonatos Y aquí tengo Unos tenis De unicornios Por aquí Tengo más zapatitos Aquí mi tablet Y mi móvil Por supuesto No podrían faltar Y aquí tengo Las mochilas Bueno y aquí tengo Mis vestidos Para ir de fiesta Súper bonitos Mirar Son súper preciosos Este es de invierno Que me lo pondré En invierno Oye ¿Os gusta mi zona De relajación? Por eso me puse Aquí la tabla Y el móvil Y los libros Bueno y aquí tengo Mi teléfono Con una lamparita Aquí tengo Mi diario Con otra lamparita Y fotos ¿Esta de qué es? Es cuando grabamos Lo de viaje al tiempo Y pues aquí tenemos Más, 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 más Que todavía tenemos Que hacer la segunda parte Y por aquí pues De viajes Y de todo eso En la antigua casita Os acordáis Y pues por aquí Tengo Camisetas Algunas camisetas Aquí tengo Conjuntos más bien Pues que he visto Que combinaban Y pues los he cogido Y pues aquí tengo Más cosas Más zapatos Y de todo Aquí tengo Una mochilita Y una gorra Bueno pero como sabéis Que me encanta Tante la moda Os voy a mostrar Uno de mis outfits favoritos Es este Que es pues para salir De... Con mis amigas De compras O cualquier de esas cosas Me encanta Este conjunto Es súper guay ¿Veis qué bonito? Y Si Me entra frío Me pongo Mi chaquetita Súper bonito todo Bueno Y este ha sido Mi house Yo creo que me voy a quedar Aquí por la noche Para que veáis Qué bien que se pasa Aquí dentro Bueno así que Ahora nos vemos Luego os muestro Mi casita Iluminada Por la noche Bye Que a gustos está aquí Ya se está haciendo De noche Y os voy a enseñar Mi casita Iluminada Mirar Aquí pues tenemos La lámpara Que antes no daba tanta luz Pero ahora sí que se queda luz Luego por aquí También tenemos Estas lechecitas Súper guays Aquí tenemos Mi flamingo Flamenco Como le llaméis Y luego mirad Que aquí También tengo Las lucecitas Pero que no son de colores Normales Y esta es mi casita Iluminada Por la noche Y yo creo que Hoy voy a hacer Todo el día Aquí dentro Así que voy a Acostarme un ratito Aquí A esperar a que se haga de noche Y luego pido la cena Mientras voy a leerme Mis libros Que ya me los he leído Obviamente Que uno es Princesa por un día Y sirena por un día Primero comprar Este que es el primero Y luego el segundo Y espero que os haya Encantado Mi house tour O casita tour Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado No os olvidéis de Darle like Suscribiros Compartidlo Con quien vosotros Queráis Y darle a la campanita Para que cuando subamos Un nuevo vídeo No os lo perdáis Y seáis El primero En verlo Bye Adiós Música Ven 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 a jugar Los juguetes de arancha Te gustarán Ven 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 a jugar Los juguetes de arancha Te divertirán Ven 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 a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.